Hola sobrinos, ¿qué tal? Las primicias automotrices no se detienen aquí en el canal y ahora voy a contarles sobre el nuevo Kia EV9. Este modelo es un sub 100% eléctrico que ha visto la luz hace muy poco tiempo y a continuación les daré todos los detalles, pero antes de ello quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, continuemos. El EV9 es uno de los SUV que más expectativa causó este 2023 y vaya que tiene pergaminos para hacer de las revelaciones de la temporada automotriz. Este sub tiene capacidad para 6 o 7 plazas, por lo que puede incluso compararse con modelos como el Mercedes EQ9 o el Volvo X90. En términos de diseño, Kia denomina ese estilo como Opposites United, un lenguaje de diseño que replica las líneas y combinaciones de materiales que ya conocemos en los EV6 y EV5, modelos con los que también comparte la plataforma denominada EGMP. Puesto que la arquitectura eléctrica generalmente permite optimizar el habitáculo para ofrecer más amplitud que un coche con motor de combustión, el interior del EV9 se beneficia de un suelo plano y de una gran distancia entre ejes que favorece que haya una buena cota de espacio para las piernas en las filas traseras. Su sistema eléctrico funciona a 800 voltios, como los sistemas eléctricos de los coches más caros y prestacionales como el Porsche Taycan, por lo que admite carga rápida a muy alta potencia, por encima de 200 kilovatts. Por el momento no hay información sobre el motor, potencia, tamaño de la batería o autonomía homologada, habrá que esperar gente. Estos son los primeros detalles que podemos darles de nuevo aquí a EV9. ¿Qué opinan de esta SUV 100% eléctrica? ¿Se la comprarían? ¿Creen que llegue a Perú en 2024? Me lo dejan saber en los comentarios sobre nosotros. Hasta la próxima, chau.